Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Lino y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo la tercera receta de gel limpiador facial para vuestra rutina de skin care y en este caso vamos con un gel limpiador facial neutro, normal, para todo tipo de pieles. Un gel limpiador familiar que podríamos utilizar, pues lo que yo llamo para pieles normales, ¿no? Ni demasiado secas, ni demasiado grasas, que prácticamente podría utilizar cualquier persona. Bueno, os he traído últimamente, en esta última temporada, dos gels limpiadores que son uno con ácido salicílico, más bien pensado para pieles grasas y con tendencia acnéica, y otro que combinamos distintos principios activos como mucha cantidad de aloe vera, niacinamida y demás, con el objetivo de que fuera un gel limpiador facial para pieles más bien sensibles, irritadas o tirando a secas con el fin de proporcionar un poco de hidratación y una limpieza no demasiado agresiva. Pues el gel limpiador que os traigo hoy es para uso normal, digamos, pues eso, para todo tipo de pieles, ¿no? La limpieza es un paso imprescindible de toda rutina del cuidado de la piel, de toda rutina de skin care. Lo debemos hacer por la mañana, nada más levantarnos y antes de aplicarnos los productos cosméticos con los que vamos a salir a la calle, y por la noche, antes de acostarnos y de aplicarnos los productos de actuación de noche, ¿no? Con los que vamos a dormir. Es un paso imprescindible, sobre todo por la noche, porque la limpieza lo que va a hacer es retirarnos toda la suciedad que tenemos en nuestra piel que hemos acumulado durante el día. Hay que pensar que la suciedad de normal tiene un carácter más bien hipofílico, ¿no? Que se siente más bien atraído por las grasas. Y si nuestra piel, pues va acumulando la grasa del sudor y la grasa que vamos excretando durante el día, pues hay grasa que se va acumulando sobre la piel y no podemos irnos a dormir con esa suciedad sobre la piel, porque lo que va a hacer va a estar afectando nuestra piel, nos va a estar aumentando el estrés oxidativo de la piel y va a estar también dificultando el proceso de renovación celular. Nosotros cuando dormimos por la noche es cuando se activa más nuestro metabolismo celular y pues todo eso va a estar más dificultado si hay sustancias, digamos, que son citotóxicas y que no son buenas para nuestra piel. Entonces la limpieza es un paso imprescindible y luego es imprescindible también para que todos los principios activos y todos los cosméticos que pongamos a posteriori, pues los serums hidratantes, ¿no? El normal, el ácido hialurónico o si estamos utilizando algún tratamiento de hidroxiácidos o retinoides o lo que sea, pues que puedan penetrar ya no más, sino que puedan penetrar correctamente e interactuar en la piel tal y como lo ha pensado el formulador, ¿no? Yo he de decir que los dos limpiadores que os he traído hasta ahora eran los dos limpiadores que yo utilizaba. ¿Qué diréis? Bueno, pues si uno es para piel grasa y otro para piel seca. Claro, lo que pasa es que yo tengo la piel normal, tengo una piel neutra, mixta, ni demasiado grasa ni demasiado seca. Incluso eso, más bien grasa tirando por aquí, pero bastante seca por otras zonas de la cara. Entonces yo lo que hacía era, pues utilizaba el de sal y cílico dos veces a la semana, que es el que me permite más como limpiar los poros y el resto de días utilizaba el limpiador más suave. Lo que pasa es que, pues yo sí que considero que es muy bueno utilizar, pues una, dos o hasta tres veces por semana el de sal y cílico, pues para eso, para limpiar nuestros poros y porque hace una limpieza un poco más profunda, ¿no? Al contener el sal y cílico, que es un hidroxiácido aromático. Pero sí que es verdad que el de pieles sensibles a mí, para mi piel y para mi actividad diaria, se me quedaba un poco corto en la limpieza. Pues por eso os traigo este limpiador, que sería muy bueno que lo combinarais alternando con el de ácido sal y cílico. Así que vais a ver que es un gel limpiador básico, o sea, lo que va a hacer es limpiar de forma normal, o sea, un gel limpiador formulado con un porcentaje de sustancia activa al amante de alrededor del 14,5% o así por ciento, y sin principios activos. O sea, va a ser una fórmula sencilla y si queréis, pues le podéis sustituir, como siempre, el agua por aguas florales, no infusiones, aguas florales o hidrolatos, podéis incluir extractos hidroglicerinados, o sea, extractos solubles en agua, podéis incluir los aceites esenciales que queráis, incluso en el propio agua disolver algunos principios activos que os interesen. Pero realmente es un gel limpiador, o sea, no es demasiado útil disolver principios activos, porque la absorción que tienen en la piel los principios activos de un limpiador es de alrededor del 1%, ¿no? O sea, te quiero decir, si por ejemplo nosotros nos ponemos un ácido hialurónico sobre la piel y ese ácido hialurónico se absorbe un, yo que sé, pone un 20 y pico por ciento, ¿no?, del producto que estamos aplicando, lo que realmente la piel aprovecha es un 20 y pico, pues si ponemos ese ácido hialurónico en un gel limpiador lo que está aprovechando la piel es menos de un 1%, ¿no? Entonces, los principios activos caros y buenos en los cosméticos posteriores, en los serums, en lo que va después, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os guste mucho la receta y vamos con el procedimiento. Bueno, pues vamos a comenzar con la receta y yo os voy a dar las cantidades para 100 gramos, ¿por qué? Pues que es lo más fácil, es como darlo en porcentaje, aunque me vais a ver que yo en la balanza voy a pesar más porque yo voy a hacer para 300 gramos, pero bueno, os voy a dar las cantidades para 100. Y comenzaríamos con el agua destilada, de la que emplearemos 72 gramos. Y es en este agua donde vamos a disolver el resto de ingredientes, continuando con 4 gramos de glicerina vegetal, que será el humectante, lo que nos va a permitir que después de la limpieza se nos quede una sensación como de piel humectada. Y evitando así la sensación de piel tirante que dejan algunos limpiadores. Continuaremos pesando los tensoactivos en polvo, en un peso de sustancias aparte, y comenzaremos con el SCS, el cocosulfato sódico, del que emplearemos 5 gramos. Un tensoactivo que pertenece al grupo de los sulfatos, por lo que es un tensoactivo bastante limpiador, derivado de los ácidos grasos del aceite de coco. Continuaremos con el cocoil isetionato sódico, un tensoactivo que pertenece al grupo de los isetionatos, más suave, más respetuoso con la piel. A continuación incorporaremos el laurylsulfoacetato sódico, del que también emplearemos 2 gramos. Un tensoactivo que pertenece al grupo de los sulfoacetatos, son tensoactivos con un peso molecular más grande, menos penetrantes y por lo tanto menos irritantes. Vamos a pesar, por otro lado, los conservantes que vamos a emplear. Yo voy a utilizar el tándem de sorbato de potasio y benzoato sódico, que se utilizan de normal al 1%, la suma de los dos. A mí me gusta utilizar 0,6 gramos de benzoato sódico, que es un poquito más fuerte, y 0,4 gramos de sorbato potásico, que es más coadyuvante. Lo reservamos y a continuación lo que tenemos que hacer es el agua con la glicerina llevarla a calentar, bien a microondas, a baño maría, aunque es una tontería, a fuego directo. La cosa es que lo calentemos un poquito, que esté a unos 50-60 grados aproximadamente. Esto es solamente para favorecer la disolución de los conservantes y de los tensoactivos en el agua, que sobre todo los tensoactivos, si el agua no está caliente, cuesta mucho que se disuelva bien. Sin embargo, si está caliente, se disuelve enseguida, en unos pocos minutos. Entonces incorporamos los conservantes, los disolvemos, y a continuación incorporamos los tensoactivos en polvo, que simplemente es agregarlo y agitar bien. No nos tenemos que preocupar si generamos mucha espuma, porque enseguida esa espuma nosotros podemos retirarla con la pulverización de un poquito de etanol, de alcohol 96 grados, que por el poquito que pulvericemos no perjudica para nada nuestro producto final. Falta ahora agregar 4 gramos de coco glucósido, que es un tensoactivo no iónico. Hasta ahora todos los tensoactivos que hemos agregado eran aniónicos. Y las mezclas detergentes de normal se constituyen mayoritariamente con aniónicos y con la coadyuvancia de los no iónicos. Lo que tenemos que hacer ahora es medir y ajustar el pH, que será alto. De normal este pH es alto por los tensoactivos aniónicos, que pues bueno, tienen la característica de que son básicos. Entonces hay que reducir el pH. Para ello yo estoy utilizando ácido láctico concentrado, que además esto forma el lactato, que se queda en el gel, y es un activo hidratante que viene estupendo, además, para mejorar la cremosidad de las mezclas detergentes. Entonces, pues nada, es ir agregando gotitas y gotitas del ácido láctico concentrado, hasta que nos quede un pH de aproximadamente 5. Hay que tener en cuenta que el pH se debe ajustar antes de agregar el último ingrediente, que como muchos os esperaréis, es la tegobetaína, que es la que permite el espesado. Y lo dejamos a pH 5 porque cuanto más bajo es el pH, mejor se realiza el espesado. Si lo dejáis a pH 5.5 o 6, no se hace tan bien el espesado, ¿vale? Porque la tegobetaína no es lo suficientemente cationica, si el pH no es lo suficientemente bajo, entonces no es lo suficientemente incompatible para generarnos el espesado. Entonces, pues nada, sería agregar la cantidad de tegobetaína, son unos 10 gramos, puede ser que os haga falta a veces un poquito más, o a veces con un poquito menos sea suficiente, eso solamente va a cambiar un poco el porcentaje de sustancia activa al amante del gel, no es clave los gramos exactos de tegobetaína, pero como veis, pues queda una textura estupenda y queda un gel transparente. Ahora mismo soy un pelín turbio por las burbujas de la agitación, pero un gel transparente, que estaría ya listo para envasar. Yo en mi caso estoy utilizando, pues, este frasco con bomba, a mí me gustan mucho para los gels limpiadores, y pues nada, solamente sería limpiarlo bien previamente, desinfectarlo con alcohol y listo para utilizar. Y fijaros cómo queda de transparente y la viscosidad, o sea, es estupendo. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, como veis la receta es bastante sencilla, he utilizado la técnica del espesado de la tegobetaína, como siempre, es la que a mí más me gusta utilizar para evitarme el uso de espesantes, porque también así es la forma más rápida y considero que es la forma en la que más transparente y más... que al final tiene una calidad que dices, ostras, se nota que es un buen gel. Recordad que la limpieza es el primer paso de la rutina del skin carey, que después debéis aplicar, pues, los hidratantes correspondientes. Yo no soy particularmente demasiado fan de las cremas, pero sí, por ejemplo, de los serums y demás. Este es el serum que yo siempre utilizo, que es de ácido hialurónico, niacinamida y colágeno, proteína en general. Os dejo por aquí la receta. Es el que llevo utilizando mucho tiempo y rara vez cambio nada. O sea, hay veces que aumento un poco el porcentaje niacinamida por ir probando a ver cómo interactúa con mi piel. Y sí que es verdad que justo este lo tengo aquí en el laboratorio y no lo tengo en casa, porque acabo de formular lo nuevo con esta nueva adquisición de aquí, que es acetilhexapéptido. Es un péptido. Nunca hemos hablado de los péptidos. Si el gel limpiador es la base, lo básico de la pirámide del skin care, lo que hay que cumplir como básico, en la punta están los péptidos y los factores de crecimiento. Entonces, pues he comprado péptidos. No son ingredientes fáciles de conseguir ni tampoco comunes. Voy a probar a ver qué tal, a ver cómo funcionan y si me gusta, pues os lo cuento. Después del limpiador, hidratantes. Espero que os haya gustado mucho la receta. Suscríbanos si no lo estáis y dadle a like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!